El matrimonio conformado por Alberto Pérez y Asunción Gutiérrez emigró de Texcoco a la Ciudad de México, donde mantuvieron a sus hijos con las ganancias obtenidas de un pequeño restaurante de barbacoa ubicado en la colonia Doctores. La vida cambió trágicamente cuando Silverio sufrió la pérdida de su padre y la de su madre, por lo que Carmelo, su hermano mayor, quedó como jefe de familia. Mientras su madre aún vivía, Carmelo mantuvo oculta su afición por los toros, la cual había nacido en el rastro de Tacubaya, sitio que visitaba para abastecer el negocio de la barbacoa. El nombre real de Carmelo era Armando, pero lo cambió para que su madre no se enterara al ver el cartel de su primer festejo en una placita en Miscuac. Doña Asunción se enteró de las andanzas de Armando y al llegar a la plaza se sorprendió del talento y la valentía de su hijo. Murió sabiendo que esa era su vocación. El 3 de noviembre de 1929, Carmelo tomó la alternativa de manos de Cagancho en el toreo de la condesa. Su estilo para torear era revolucionario, atrevido y electrizante. Y su arrojo sacaba los soles de los tendidos. La tragedia ocurrió dos semanas después. El hastado Michín de San Diego de los Padres le propinó cinco cornadas, dos de ellas muy graves. Carmelo libró la muerte y reapareció en los ruedos el 4 de enero de 1931. En junio de ese mismo año, viajó a España buscando consolidar su carrera. Sin embargo, las secuelas de la cornada recibida en México lo llevaron al quirófano para ser intervenido nuevamente. Días más tarde, una infección en el tórax acabó con su vida el 18 de octubre de ese año. Silverio fue quien recibió los restos de su hermano provenientes de España. Supo que debía seguir sus pasos en los ruedos para honrar su memoria. Días más tarde, una infección en el tórax acabó con su vida el 18 de octubre de ese año.